¡Suscríbete al canal! Siempre empiezo este tipo de análisis de cada capítulo, diciéndolo de la audiencia, de hecho ni siquiera he mirado la audiencia, no sé qué audiencia tuvo el capítulo anterior, pero es que ahora mismo es lo que menos me importa. Como muchos de vosotros ya os habéis dado cuenta, algo que a fecha de hoy pensábamos que era impensable ya, ha vuelto la maldita aceleración. Y de una forma tan, tan, tan descarada que me parece que hoy nos está volviendo a tomar el pelo, pero por triplicado. ¿Vale? ¿Hay censura? Sí. Algunos de vosotros me decíais, ¿no? En comentarios sin maldad ni nada. Bueno, mientras que no toquen las peleas, pues no pasa nada, ¿vale? Es que ya las están tocando. Ya están volviendo a tocar las peleas. Creo que me da mucha lástima decirlo, pero estamos volviendo a equipararnos otra vez a lo que pasó en la saga de Black, ¿de acuerdo? Ya no se trata de suavizar el lenguaje o de cortar insultos, ¿vale? Ya no se trata de eso, ya estamos hablando de cosas más serias. De hecho, cuando empecé a analizar el capítulo de hoy, el capítulo 82, pensé, digo, hostia, 10 minutos, desde que acabó Joker Watch, hasta que empezó Dragon Ball Super, ¿vale? 10 minutos de anuncios de juguetes, uno tras otro, tras otro, tras otro. Dije, bueno, digo, la aceleración, digo, puede ser debido a que necesitan ese dinero, ¿vale? Que sabéis que para poner un anuncio hay que pagar en televisión y mucho, no es poco el dinero, y contra más anuncios pongan, más dinero pillan, ¿vale? Y entonces es una forma de quitarse un poquito de en medio Dragon Ball, acelerándolo para que dure menos y entren más anuncios, ¿vale? Dije, me parece un motivo asqueroso, pero puede ser la explicación de por qué han acelerado el capítulo. Porque ya habéis visto y lo habéis comprobado que si quieren, pueden, ¿vale? Ya hemos visto los capítulos sin acelerar y los hemos visto acelerados. Y si quieren, pueden, no es algo de que no puedan hacerlo. Sí, pueden, pero no les da la gana. Bueno, después de haber metido esta parrafada, quiero que veáis atentamente aquí al ordenador, ¿de acuerdo? Porque... Ay, que tengo todo tan frío que lo voy a quitar. Nada. Bien. Este era uno de los combates que yo con más ganas estaba esperando verlo en mi idioma, ¿no? En mi español. Tenemos a Goku que está empezando, empezando a luchar contra Topo, ¿de acuerdo? Ya sois que, bueno, yo he comentado alguna vez que Topo me parece un personaje muy interesante. Y digo, bueno, pues hoy vamos a disfrutar con Topo, Goku... Bien. Una mierda que me corta. Aquí tenéis la imagen en cuestión. Le han dislocado el brazo, ¿vale? Y Goku se libra de esto. Bien, aquí se está diciendo... Se coloca bien el hombro, ¿vale? Suelta un comentario que otro. Estamos viendo todo esto. Ya sabéis que yo me voy enrollando, pero todo esto lo estáis viendo, ¿de acuerdo? Bien. Un comentario de los senos. Y llegamos aquí. ¿Vale? Quedaros con esta imagen. Vamos para la pantalla. Misma imagen. Tenemos la vueltita esa, el golpe. Y os habéis quedado con la imagen anterior, ¿no? Todo, 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 todo lo anterior ha sido borrado, ¿vale? Justo antes de esta censura, no sé si es en Gohan, ¿vale? O Bills, que dice, le ha dislocado el hombro a Goku. Ya se sobreentiende que le ha dislocado el hombro, ¿vale? Lo han dicho. Entonces, en el momento en el que Goku se libera de Topo, ¿vale? Y se coloca el hombro, todo eso ha sido censurado. ¿Vale? Dices, bueno, vamos a ver que no tiene un hueso ahí, que no hay sangre, que no está el hueso ahí. Se le ha dislocado y ha hecho un gesto así y ya está. No veo nada, nada malo para censurar eso. Pero bueno, podría decir, bueno, los niños de hoy en día son ultrasensibles, cosa que no lo creo, ¿vale? Y no quieren ver cómo se hace la gente daño. Pues, revisad un poco Mediaset, ¿sabes? Y voy toda esta programación, entonces. ¿Y el resto qué? Cuando está Topo esto de la justicia, esto, los senos hablando, todo eso que habéis visto anteriormente y que aquí no está, ¿por qué cojones no está? O sea, vuelvo a la teoría que os he comentado antes de los anuncios de Navidad, del Triki Tri, de la pasta, ¿vale? Y que les importa más agarrar pasta que tener contentos a los fans, ¿vale? Y parece que aquí siempre nos jodemos los mismos los de Dragon Ball, porque tenemos el capítulo súper acelerado, ¿de acuerdo? Y aparte, la censura. O sea, ya empezamos a preocuparnos y todavía estos son los previos al torneo de poder. Luego ya sabéis que viene un pequeñito de relleno y luego ya tenemos el torneo, ¿vale? Pues, mierda es lo que vamos a ver en torneo, como esto siga así. Gracias. ¡Gracias!